Bueno, dale likes a mis videos para que más personas puedan acceder a este conocimiento. Magia efectiva, rituales de magia. ¿Cuál es el nivel de conciencia que uno debe tener o que uno debe desarrollar cuando accede a un ritual mágico, cuando emprende un camino mágico? Bueno, primero que todo, cuando tú haces un ritual, generalmente solemos pensar en el nivel de conciencia tercera dimensión. ¿Cuál es la dualidad? Lo que yo necesito, lo que yo creo, lo que yo quiero, perdón, lo que yo deseo. Entonces, eso suele pasar en general con la gente que se acerca al mundo de la magia, a un ritual, a un trabajo alquímico, de sanación, de amor, de prosperidad. Ahora, mucho de lo que yo explico en mi canal es para elevar el nivel de conciencia y pasar a cuarta dimensión, al menos a cuarta dimensión. ¿Qué significa esto? Ir más allá solamente de nuestro deseo, de nuestras necesidades, de nuestro nivel de conciencia en tercera dimensión y pasar al nivel de conciencia de cuarta dimensión, donde nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Nosotros somos energía. Nosotros somos los que atraemos, somos los que rechazamos. No hay cosa buena, cosa mala, cosa linda, cosa fea. Eso ocurre cuando funcionamos en ese nivel de conciencia. Que por supuesto que todos seguimos funcionando en ese nivel de conciencia, pero cuando elevamos la mente a la cuarta dimensión, aceptamos todo lo que nos ocurre, aceptamos el resultado que nos da el universo, y no hay cosa buena o mala. De todo aprendemos. Todo lo que nos acontece, nos acontece porque nosotros lo atraemos. Entonces es fundamental ir elevando el nivel de conciencia, ir elevando la mente hacia una mirada más profunda, a ver las cosas en perspectiva, no solamente quiero que vuelva mi mujer, Rodrigo, o quiero tener pérdida en mí, o no quiero enfermar, Rodrigo, porque me están haciendo un trabajo de brujería. Esas son necesidades que tenemos los seres humanos, que son muy comunes, son naturales, tienen que ver con nuestros temores, y no está mal querer resolver esos problemas. Pero lo que yo intento transmitir en este video es evolucionar, dar ese salto a sentirnos creadores de nuestra propia realidad, a sentir que nosotros tenemos el poder de atraer, que las cosas malas que han pasado en la vida no son solo cosas malas, son cosas de las cuales hemos aprendido. Las cosas que hemos rechazado en la vida, quizás nos faltó aprender algo, por eso las seguimos rechazando. Quizás las rechazamos porque son una proyección de lo que no nos gusta de nosotros mismos. Así como las personas, por ejemplo, envidiosas, que no saben que son envidiosas, rechazan a otras personas y las acusan de envidiosas. No sé si se entiende. A veces rechazamos lo que vibra en el mismo nivel de uno, porque no nos gusta pensar que nosotros tenemos esa característica. Entonces la rechazamos en otro, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que atraemos personas en ese nivel, los que permitimos que nos afecten en ese nivel. Pensar en cuarta dimensión o tener la conciencia, observar las cosas en cuarta dimensión sería dejar de ser reactivo, pasar de pronto de sentirnos en el infierno a de pronto tener esperanza, a caer otra vez en el infierno, a enojarnos con nosotros mismos, a enojarnos con otra persona, o sea, hacer un sub y baja de emociones todo el día. Somos reactivos. Entonces empezar a funcionar en otro nivel energético significa que uno va a meditar, va a pensar bien las cosas y se va a dar cuenta que no va a entrar en el juego de estar todo el día experimentando un montón de emociones que no te hacen bien, que te hacen de pronto sentir muy bien, de pronto tú estás en el infierno y te sientes horrible, perdiste la esperanza, de pronto recuperas la esperanza, de pronto te enojas, de pronto dices que la vida es injusta, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber como una especie de salto cuántico para darse cuenta de esto. La magia en quinta dimensión sería darnos cuenta que todos somos uno, que todos somos uno, es el amor divino, es el amor universal, y hay pequeñas herramientas para trabajar esto. Trabajar esto sería trabajar, por ejemplo, con visualizaciones del amor universal. Ahí uno conecta con este tipo de energía a un nivel de conciencia. Y por supuesto, lo podemos hacer mucho o poco de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y nada está mal. Ese es el problema de la gente. La gente, si escucha todo este video y dice, mire, a mí no me pasa nada de eso, yo simplemente estoy desesperado, Rodrigo, entonces todo está mal, no merezco que me vaya bien, todo me va a salir mal, no. Pero si usted empieza a escuchar este video, empieza a darse cuenta que hay otras cosas que vuelan por encima o que vibran en un nivel más sutil que solo en el nivel que usted está vibrando hoy. Hoy usted vibra en la carencia, en la necesidad. Y solo lo único que ve es su necesidad. No puede sobrevolar su necesidad. Porque está funcionando en esa polaridad, en esa dualidad. Lindo, feo, blanco, negro, me gusta, no me gusta. Si no tengo el amor, caigo en la desesperación y me culpo y me siento víctima. Sé que quizá el contenido de este video no es fácil de entender. Gran cantidad de la magia de la cual se habla en los videos de YouTube es magia pensada en tercera dimensión para satisfacer necesidades. magia de la dualidad, de la polaridad no está mal. Pero hay que entender que hay niveles más sutiles y más profundos a los que de a poquito podemos acceder. Entonces nos vamos a volver más reactivos, todo va a fluir, las cosas van a van a volverse, en todo caso, todo se va a volver más poderoso lo que estemos haciendo. Los resultados van a ser más positivos, más sabios, más placenteros. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Perdón si no lo puedo explicar de una manera un poco más más clara o más sencilla. Más bien uno lo tiene que experimentar. Entonces de a poco se da cuenta que uno puede buscar algo, pero puede buscarlo en un nivel de conciencia bajo o en un nivel de conciencia más elevado. ¡Gracias!